Cuando no vuelvas Cuando no vuelvas Murió el sol que lo alumbraba La estrella que nos guiaba También desapareció Señora Señora Ya todo terminó Como te gusta el dulce Como te gusta el dulce Un saco te doy yo Señora Ya todo se acabó Señora Eso era antes ¡Ay! 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 ¡Ay!